Cuando existe voluntad, es posible vencer cualquier desafío. Es la historia de la familia Chinquini, en Estación Sosa, que enfrentando la adversidad, desarrollan un emprendimiento hortícola en constante crecimiento. Cuando empecé, hace más o menos 4 o 5 años, con una huertita chiquita nomás, para regalar, después empezamos a vender algo y nos gustó. Y me gustaba a mí porque no quería salir a trabajar en otro lado, seguí trabajando acá. Horticultura, fruticultura, combinadas con el criadero de conejos, le dan particularidad a esta pequeña granja en plena producción. Una variedad que atiende el gusto de una numerosa clientela. Y acelga, repollo, achicoria, algo de aromática, cebolle verdeo, orégano, perejil, bueno, no sé, todo lo que, más o menos, haba, chaucha. Darío siempre vivió en esta localidad rural, donde el tren dejó de pasar hace muchos años, condenando a la mayoría de sus habitantes a una vida pobre. Pero en la filosofía de vida de los Chinquini, hay un solo secreto para salir adelante. El trabajo. Me levanto a las 5, ahora en verano me levanto a las 5, me caliento agua, tomo un mate o dos nada más, y me vengo para aprovechar la fresca hasta las 9, las 10, y ahí sí nos sentamos a tomar mate. Hasta las 4, las 5 de la tarde, pero se va hasta las 8, las 9 de la noche, hasta que oscurece del todo. Las verduras lucen fuertes y prometen. Con el compost, generado con residuos orgánicos, cada almácigo es tratado con elementos bien naturales, sin absolutamente ningún agroquímico, lo que le otorga un valor agregado a la producción de la huerta. Con todo natural, con té, para correr los bichitos, que por ahí no los podemos correr mucho, pero té de ajenco, de menta, todo eso, lo que tengo acá, hago té y los fumigos. Asesorados por el INTA, los emprendedores han logrado el desarrollo de distintas especies, como la frutilla, el tomate cherry o la escarola. Mientras piensan en plantar arándanos, en el futuro, como para probar y vender a las familias de la zona. No, no se puede calcular porque como se le vende solamente a familia, no se le vende a negocio. Todo es para tipo familia, familiar así, porque como es chiquita no me conviene vender en negocio. Norma Monzón es esposa y socia de Darío. Además de colaborar en las tareas de la granja, desarrolla otra faceta que da beneficios, la elaboración de escabeches o picles, junto con una panificación y repostería que promete. Por el INTA que nos hacen hacer los cursos, bueno a mí me tocó hacer el curso de picles, de escabeches, dulces caseros, licores, todo artesanal. Y ahora estoy haciendo un curso también por el INTA y Cáritas de panificación. Y eso aprovecho y vendo a toda la gente que viene a comprar, la gente que viene de las termas de María Grande, lo probó y le gustó. Así que todos los fines de semana me dedico a hacer esas cosas enteras. Las termas vecinas de María Grande, más la difusión boca a boca, permiten que la ecuación funcione con ritmo progresivo. Está el producto y el equipo que trabaja para lograrlo. Una hija estudiando medicina en Rosario, otro en María Grande. Son símbolos de esta familia que con mucho esfuerzo logra sus objetivos. Con toda la venta que hacemos de acá de la huerta y de todas las cosas caseras, ayudamos a mi hija que está estudiando Rosario y Medicina. Y también a mi hijo que está estudiando en María Grande en la técnica. Gracias a Dios con todo esto que estamos haciendo ahora, hemos progresado un montón. Y bueno, seguimos progresando. Una torta rusa casera y unos mates marcan el final de una visita a una familia. Los chincuines, que son modelo y ejemplo para muchos. Voluntad para superar las dificultades. Vocación por el trabajo son la fórmula para salir adelante. Historias simples de vida que hoy les hemos presentado en Hacedores en Acción. Gracias. Gracias. Gracias.